Legislamos cerca de ti. Gracias a la inclusión de todos los sectores y la participación ciudadana, se realizó el trabajo histórico de armonización de la nueva constitución política del Estado de Durango a través de las leyes secundarias y la creación de 25 nuevas leyes. La productividad legislativa dio resultados. 66ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango.